Ay, maito, súbame el audífono completo, ey, tú sabes, papi, que tengo que ir a lo más bueno en esto, como siempre usando el resto. Ay, a tú y no me pasté, a tú y no me impresionas, tengo mi tanque, tengo mi campeona, tengo las piezas que a mí me donas, por eso tú hay que matarte, homa. Ay, porque a tú y no me pasté ni un poquito, ahora tengo a otra que me lo hace rico, con una también me le hecha a final, con un bello bien rico de laito. Tú puedes quedar tu lujacito, puedes quedar tu lujacito, puedes quedar tu lujacito, pero tú no fíjate, tú no lo hace rico, puedes quedar tu lujacito, puedes quedar tu lujacito, puedes quedar tu lujacito, tú no fíjate, tú no lo hace rico. Ay, pero es que mi putin no quiere parar, anda haciendo lo que te dan lana, tu vas a matar pa' ti, papo, esa ganda, perro, de la que anda jando con toda lana, pero al de mi putin sigue con fulano, ay, 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 me va a super bien con mi fulana, ay, ay, que yo tengo mis taqueo, tengo mis piezas, a mí me mata ahora, a mí me mata taná. Puedes quedar tu lujacito, 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 no siento por ti, Si tú superas que ahora mismo estoy de B-B-B Que ya tengo una que por ella siento Y ella también siente por mí Dime lo sé rico que me hace el sexo, Rale Y se la trato a lo que el biche es bestial Porque en la cama hacemos el sexo salvaje Final con finalito en fuego Mira, 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 mira Pues quedaste en tu lugar Claro que sí, claro que yeah Que tú es que pegaste con bae Porque la oma lo gastan en MLC Y ahora tírale, 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 tíralo, Eddie Tírale Cookie Y ahora tírale que se murió Que mira cómo esto se caliente Yo te lo hago allá Tastico Vapo Ay, ve, ve Vapo få Va Lo que tú quiera con tu vida Que yo no te molesto más Que yo tengo mitas, que yo tengo mi vieja. Te apetece eso, soy M.O.K. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si será para mí. Si debemos amarnos, odiarnos. Hey, 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 hey. Hey, 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 Roneri, dile a esa gente que latirá en la ca, así que se apréten los... Mira a mí como todo mundo promete, mi hijo no te tires que estés momri, jovencito. Oye que te coges más los cubiteles, mais. Mire que hubo a ti. Dice mi rap. nominee you earn, Mr. Flow, ósegawa, esto es una vida de Ganggolos, dile a esa gente que nos saca en los paraguas. Pum.